Cómo comenzamos La mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría pues yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Fue un subito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No te me fallas También maestría Pues yo Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmersa cuando quieres Gracias por existir Cómo comenzamos Cómo comenzamos Yo no lo sé La historia que toca su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos Que no No dejan pasar la edad Serán las palabras Pues yo Sabrás mi trabajo Es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmersa cuando quieres Gracias por existir No es un drama, no es un drama Tu pure, oh principessa, nella tua fredda stanza Cuore di le stelle che tremano d'amore e di speranza Ma il mio mistero è chiuso in me Il nome mio nessuno saprà Lotto sulla tua bocca Lotto sulla tua bocca Coglierò il silenzio che ti fa via Lotto sulla tua bocca 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 Si lo so che non c'è luce in una stanza cuando manca el sole Se no ci sei tu con me, con me si Le finestre mostrano tutto il mio cuore che ha acceso Chiudi dentro a me la luce che ha incontrato per strada Time to say goodbye Paesi che non ho mai Non ho messo da con te Adesso si viverò con te Partirò Sulla di per mare che io lo so L'uomo non esserà più It's time to say goodbye Quando sei lontana sogno all'orizzonte e mancano le parole E io si lo so che sei con me, con me Tu mia luna, tu sei qui con me Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me Time to say goodbye Paesi che non ho mai Veduto e vissuto con te Adesso si viverò con te Con te partirò Con te partirò Su navi per mare Che io lo so Non esistono più Con te io li viverrò Con te partirò Con te partirò Con te partirò ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!